Soy mujer, soy de hiel, soy de miel, soy de piel Debilidad y poder, fuego que quema Soy verdad, soy error, soy rencor, soy perdón Insensatez y razón, frío que llena Sabia intuición, imprudente pasión, soy así Riesgo y temor, soy aliento y calor para ti Me amarás, te querré, te daré comprensión Te odiaré, lloraré, sufriré con dolor Mentirás, fingiré y por amor soy lo que soy Hola a usted Soy mujer, soy cruel, compasivo a la vez Contradicción, claridad y oscuridad Soy volcán, soy un alma en plena erupción Calma con lucha interior, ave que vuela Sabia intuición, imprudente pasión, soy así Soy así Riesgo y temor, soy aliento y calor para ti Me amarás, te querré, te daré comprensión Te odiaré, lloraré, sufriré con dolor Mentirás, fingiré y por amor soy lo que soy Hola a usted Hola a usted Hola a usted Hola a usted Te querré, te daré comprensión Te odiaré, lloraré, sufriré con dolor Mentirás, fingiré y por amor soy lo que soy Una mujer, una, una mujer Una, una mujer